El hombre, siempre inquieto, inquieto siempre en la búsqueda de la innovación, ha logrado llegar hasta límites jamás soñados. Por eso, Stereo Ray, a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, fue la primera en FM Stereo. Primera con 180.000 watts de potencia, primera en compact disc, primera con DAT, primera con formato mini disc, y ahora la primera en transmitir con sistema Digisat, la tecnología más avanzada vía satélite a todo el país. Por eso, Stereo Ray es la máxima dimensión en radio. Por eso, Stereo Ray, a la vanguardia de los adelantos tecnológicos, fue la máxima dimensión en radio.